¡Bienvenidos a Gona in Life! Esto, cuando duermes mucho, te sale Le damos un toque más romántico ¿Ah? Tú y yo, ya sabes En el día de hoy vamos a pasar un buen rato con esos típicos test de internet ¿Quién no ha hecho un test en su vida en internet? O sea, de esos típicos test que tú te preguntas a veces ¿Qué voy a ser de mayor, no? Y un test con varias preguntas, tú vas contestando y al final te dice lo que vas a hacer Da igual que te gusten los coches, te va a decir que eres bombero O sea, el test siempre te resuelve las dudas que tengas en tu vida Y esto es algo tan interesante que me he encontrado un test por internet y he dicho ¿Por qué no, verdad? ¿Qué podría salir mal? Hoy vamos a hacer el increíble test, increíble Una duda que yo tengo de toda la vida ¿Qué criatura de cuento de hadas eres? ¿Quién no se ha preguntado eso alguna vez? Quiero resolver esto de una forma rápida, así que este test nos va a ayudar Y atentos, porque dice, el propio test dice El resultado puede sorprenderte mucho carita sonriente La carita sonriente tiene como un aura de misterio Quiero saberlo, quiero sorprenderme en el día de hoy Así que vamos a darle caña ¿Estáis preparados? Pero cuidado, en la descripción del vídeo tenéis el link de este test Para que lo vayáis haciendo conmigo Que es divertido o no Y que en los comentarios me dejéis que os ha salido a vosotros Ya sabéis, a cada uno le saldrá una cosa diferente No tiene fallo, esto va a ir bien Primera pregunta de 9 Cuidadito, eh, esto empieza Me siento como en un examen en clase No pasa nada, vamos relajados ¿Cómo de probable es que te presentases a un chico desconocido? Hasta ahí la pregunta bien Sin problemas Solo si tengo que hacerlo Desde luego que no Yo, ya sabéis chicos, que soy un tipo muy introvertido Me cuesta mucho hablar Y no soy nada simpático y tal Entonces, yo creo que desde luego que no Sin problemas Bien, segunda pregunta Un amigo acude a ti Con un grave problema Cuidado Es un amigo, eh ¿Cómo respondes? Le brindo una parte de mi gran sabiduría Mi gran sabiduría Está claro Eso ya ha ganado puntos Hago cuanto pueda para reconfortarle Eso está bien Porque es tu amigo Me siento con torpeza Pero, ¿por qué te sientas con torpeza? ¿Cómo? ¿Cómo te sientas con torpeza? Y reflexiono ¿Qué debería hacer? Oh, bueno Lo de sentarse con torpeza Creo que no No es mi respuesta Chicos Yo creo que le brindo una parte de mi gran sabiduría Yo sé mucho de muchas cosas Y por lo tanto, pues Qué mejor, ¿no? Que ayudar a nuestro amigo Aportándole Esa gran inteligencia Que nosotros tenemos ¿Verdad? Sé que vais a marcar esta opción conmigo ¿Sí? Tercera pregunta La cosa Avanza ¿Eres testigo De cómo alguien insulta a tu amigo? Oh, oh Si alguien nos hace algo Decidmelo chicos Que se va a enterar ¿Qué haces? Hago que ese tipo Que mal suena eso, ¿no? Hago que ese tipo Desee No haber nacido Una respuesta un poco chunga, ¿no? Así de primeras Con calma Separas a ambas partes Y entonces actúas como mediador Hasta que todo se resuelva Eso es como muy No, políticamente correcto Eso no me va Averiguas quién tiene razón Y te pones de su parte Aunque esto signifique ir en contra de tu amigo Está claro que tu amigo ya por ser amigo Ya gana puntos Así que esa opción ya se descarta Por lo tanto, creo que voy a ir en plan Rollo Terminator en el día de hoy Y voy a hacer que ese tipo desee No haber nacido Eh, a ver si voy a salir yo el malo del cuento Lo veremos, lo veremos ¿Cuándo es apropiado mentir? Uh, uh, esto es chungo Si hay una buena razón Nunca Aunque no decir toda la verdad Está bien Nunca Nunca, nunca mientes Esto, a ver Qué bonito quedaría decir Que nunca mentiría a nadie ¿Verdad? Sí, yo no suelo mentir a nadie Pero Eso ya es una mentira No engañáis a nadie Chicos, esa tercera opción No la puede coger nadie Porque alguna vez habéis mentido Y sí, es verdad Eso que dicen De que la verdad duele Hola, soy la verdad Ah, ah Por lo tanto Vamos a coger la opción De no decir toda la verdad Está bien, ¿no? A veces, ¿no? Si una amiga no, por ejemplo Eh, cuidado, cuidado Chicos, esto Consejo de la vida Eh, del señor Gona Si una amiga alguna vez Os pregunta ¿Esto me queda bien? Vosotros decir Sí, está bien Pero en plan Eh, está bien Si te escondes Detrás de una pared O algo, ¿no? Eh, ahí está No decir toda la verdad No mientes en realidad O sea ¿Eh? ¿Eh? Pregunta número 5 ¿Cómo reaccionarías Ante una circunstancia Injusta o desagradable? Guau, esto nos pica a todos Chicos Cuando vas a comprar un helado Y no quedan Cuando ves a Batman Y piensas en realidad Que no es un superhéroe Porque no tiene poderes Qué injusto Hago lo que tenga que hacer Para cambiar la circunstancia Un poquito así Estándar, ¿no? Respuesta estándar Imagino que estoy En un lugar mejor ¿Cómo que? ¿Qué me estás contando? Muy mal Esto muy mal Esto es de cobardes Nosotros no somos cobardes Lucho contra ella Me ha convencido Voy a luchar contra ella Qué casualidad, ¿no? ¿Cuál es tu color favorito? Solo han puesto 3 Y han acertado ¿Cuál es el color que más mola? ¿Azul, verde o rojo? Verde Mi color favorito es el verde No sé qué tendrá que ver eso Con qué personaje de cuento de hadas soy Pero bueno A lo mejor meten preguntas ahí en el test Porque sí, ¿no? Para relajar el ambiente ¿Estás siempre sonriendo? Sí Solo si hay algo por lo que sonreír ¿Por qué debería sonreír? Ya me conocéis, chicos Yo nunca me río Realmente me cuesta mucho hacerlo Soy una persona seria Que sí, que sí Que me estoy todavía riendo ¿Cuál de los siguientes es tu libro favorito? Bueno, solo tengo para elegir 3 Robin Hood Peter Pan La espada en la piedra Wow, Peter Pan vuela y tal y mola Pero a mí me encanta O sea, en serio, de verdad Robin Hood Me parece un héroe increíble, ¿no? Con su arco Un tipo pobre que roba a los ricos Y lo del arco, ¿no? Que tenga tanta puntería Oye, disparaba una flecha Y luego disparaba otra flecha en la misma flecha Eso tiene que ser un superpoder fijo Robin Hood Y cuidadito que viene la última pregunta ¿Qué tipo de amigos tienes? Soy amigo de todo el mundo Tengo pocos amigos Pero los que tengo Son los mejores del mundo ¿Estáis pensando en esa, verdad? La mayoría de la gente Tiene miedo de ser mi amiga ¿Pero qué clase de respuesta es esa? Hola, Gona ¿Puedo ser tu amigo? Sí Seamos amigos Ok, no Mis amigos son los mejores Pero soy amigo de todo el mundo En realidad, chicos ¿Vosotros sois mis amigos? Oh, yeah Y aquí viene la movida final Soy un hada Soy un hada, ¿no? ¿Qué os esperabais? ¿Que iba a ser un dragón o un duende? No, soy un hada Tengo cara de hada de toda la vida Vamos a leer Qué significa ser un hada Porque no es solo que te dé el resultado ahí Venga, lo loco No Hay que ver de qué trata ser un hada Creativo y bromista ¿Aportas una bocanada de aire fresco? Incluso a la más tensa de las situaciones ¿Me estás describiendo? ¿Podrías parecer tímido al principio? Podría Podría parecerlo Pero eres alegre y te encanta reír Y aquellos que están a tu alrededor Encuentran tu gracia contagiosa ¿En serio? ¿Opináis eso de mí? ¿Creéis que mi gracia tiene gracia? Gracias ¡Sos los mejores! Bueno, eso nada, ¿no? A lo mejor no es muy varonil Pero soy buena gente Y hago reír a los demás, ¿no? ¡Ah! ¿Qué os ha salido a vosotros, chicos? En los comentarios No os olvidéis Si habéis visto el vídeo hasta aquí Y no habéis hecho el test No os olvidéis de hacerlo Simplemente por curiosidad, ¿no? No sé qué más puede salir Es la primera vez que hago el test Pero a mí me ha salido nada Espero que me dejéis en los comentarios Que os ha salido a vosotros Realmente no tengo ni idea De por qué he hecho este vídeo hoy Me he encontrado el test por ahí por internet Me ha parecido muy gracioso el tema, ¿no? De saber ¿Qué personaje seríamos de un cuento de hadas? Y aquí estamos, chicos Nos lo hemos pasado bien haciéndolo Espero que os haya molado Y no sé Si os ha gustado Ya sabéis que podéis dejar amor en este vídeo Y dejadme en los comentarios Si os mola el tema Porque, oye ¿Quién? En serio, de verdad ¿Quién no ha hecho un test en su vida de este tipo, no? A mí me parece algo bastante gracioso de compartir Así que lo mismo Algún día nos animamos y hacemos alguna más ¿Qué os parece? Dejármelo en los comentarios Dejar amor en este vídeo Reventar el botón de like Suscribiros al canal Si queréis ser parte de esta gran familia Y nos vemos pronto en nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres me puedes hacer un gran favor Un like y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life 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 Y esto es Gone in Life